Inmigraciones han habido siempre, en muchas ocasiones han sido de conquista a nivel de Carlos Magno y demás, y a Cristóbal Colón, Gengis Khan y demás. Son movimientos de colonización de otras zonas. Y en la actualidad tenemos una migración que es carente de sentido, porque resulta que se desarrolla un concepto a nivel global donde parece ser que lo más de la vida es Hollywood, sociedades desarrolladas y demás, y hacen que, por la valoración que hacen de estas culturas a través de los medios, la gran inmensa mayoría de la humanidad, teniendo acceso a los medios y a Internet y demás, desarrollan un concepto que piensan que migrando a esas zonas, sus vidas, van a ser más ricas o mejores. Y entonces, bajo mi punto de vista, ese es el gran error. El gran error es no sentirse feliz en la tierra donde uno nació. Pero, eso es la primera, la mayor tontería, que eso ocurra. Y eso ocurre por la valoración social que se hace de la vida. Porque al hacerme esa pregunta ya tenemos que entrar en el porqué de esas causas. El porqué de las causas. Valoramos el dinero y la fama en esta sociedad. Entonces, no se le da importancia, por ejemplo, a lo que yo creo que es lo más importante de la vida, que es la salud. Si le diéramos importancia a la salud, la gente no tendría esa necesidad de moverse de una zona a otra del mundo. Pero, cuando entramos en ese tipo de valoraciones, donde se ningunea o se trata con desdeño, por ejemplo, a las personas que viven en la naturaleza desde hace miles de años, sin contaminar sus zonas, lo que llamamos salvajes, en cuanto lo vemos, vemos su pobreza. Cuando, en realidad, no estamos viendo lo realmente auténtico. Y es que son personas que desarrollan una vida sostenible, dándose, por lo contrario, que la escala de valor que estamos desarrollando, y se desarrolla en nuestra sociedad, es la causa clara de nuestra inversión saludable, de nuestra inversión en cuanto al clima y demás, podemos decir en una palabra que estamos involucionando. Y estamos repartiendo ese comportamiento que nos provoca involucionar como si fuera la panacea. Y entonces, esos son los grandes errores. Ese hacer, darle valor a un tipo de sociedad con respecto a otra, que produce que esas personas se muevan cuando, en realidad, en sus zonas serían y son muchísimo más felices que en las zonas a donde, a los países a donde quieren ir a vivir, porque ahí la situación es muy malita. Malita en cuanto a que la salud está empeorando, los cánceres se están multiplicando, las depresiones se están multiplicando, en contraste con sus zonas donde eso no ocurre. Entonces, está claro que estamos equivocados.